Y te aconseja que me desprecies, porque no valgo Te pido amor sin ti, no te escuches esos consejos No importa que te castiguen, dulce amor, sígueme queriendo Si me quieren o no odian, a mi lo mismo me da Porque pronto yo seré tu gran esposo, linda mujer Cuando lleguemos al altar, ya tendrán que resignarse Y si odio me han tenido, luego yo, seré el más querido Amar, es jugarse la vida Ser un blanco perfecto, dejarles de pensar en vidas Amar, es romper el espejo, brotar contra el viento y temer Cada mirada tuya rara es un cuñal que se me clava Cada vez que me rechazas el impacto de una bala Y saber que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por la parte de tu corazón Soldado del amor, sumo fuerte por tu tiempo Soy un héroe de mi vida, un gigante de papel Y saber que voy perdiendo la batalla Es que me hace su fuerza Y me voy perdiendo la batalla 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 Es sentir un incendio que avanza por dentro Soy fingir Y me voy perdiendo la batalla Es que me hace su fuerza Y me voy perdiendo la batalla Cada vez que me rechazas el impacto de una bala Y saber que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por la parte de tu corazón Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Soy un héroe de mentira, un gigante de papel Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Y cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Amor secreto, mi dulce niña compañera De la amiga, llegó la hora de confesarte toda tonta La verdad, ya estoy cansado de ocultar aquí en mi pecho un gran secreto Y he decidido que hoy me arriesgo entero a ganar Porque ese alguien que te envía cartas y nunca escribes su nombre Y que en la radio te dedica mil canciones Ese alguien siempre, siempre he sido yo Por eso amiga, perdóname si al confesar mis sentimientos He puesto en riesgo la amistad de tanto tiempo Pero hay secretos imposibles de ocultar Amor secreto, mi dulce niña compañera De la amiga, llegó la hora de confesarte toda tonta La verdad, ya estoy cansado de ocultar aquí en mi pecho un gran secreto Y he decidido que hoy me arriesgo a perder o a ganar Porque ese alguien que te envía cartas y nunca escribes su nombre Y que en la radio te dedica mil canciones Ese alguien siempre, siempre he sido yo Por eso amiga, perdóname si al confesar mis sentimientos He puesto en riesgo la amistad de tanto tiempo Pero hay secretos imposibles de ocultar La verdad, ya estoy cansado de ocultar La verdad, ya estoy cansado de ocultar Esta canción Yo no sé si mis palabras lleguen a tu corazón Solo sé que ya no puedo ocultar todo este amor Y te confieso que te amo con la fuerza del amor Porque cuando tú me miras Porque cuando tú me miras, te admis mi corazón Y es todo un dulce tormento, escoger tu dulce voz Disfrazarme de tu amigo, ya estaré muriendo de amor Pero estoy pidiendo al cielo que responda a mi amor Para amarte tanto, tanto como dice esta canción Que cuando seamos novio, si salgas conmigo Voy a encargarme de que te dé sobre el cariño Mis días, mis noches, estaré solo contigo Aunque quererte se me convierta en un vicio Y es que esto nunca, nunca, nunca yo lo había sentido Mi pensamiento ya tu nombre lo ha invadido No cabe duda y con el corazón te digo Daría mi vida por tenerte aquí conmigo Y si tengo que enfrentar a mil barreras por tu amor Voy a luchar como el que ama con la fe del corazón Porque voy a dar lo todo Conquistar tu amor Demostrarte que eres el día de mi vida, la razón Estoy pidiendo al cielo correspondas a mi amor Para amarte tanto, tanto como dice esta canción Que cuando seamos novio, si salgas conmigo Voy a encargarme de que te dé sobre el cariño Mis días, mis noches, estaré solo contigo Aunque quererte se me convierta en un vicio Y es que yo lo había sentido Mi pensamiento ya tu nombre lo ha invadido No cabe duda y con el corazón te digo Daría mi vida por tenerte aquí conmigo Mira tutoriales de baterías sin conexión e improvisas sin interrupciones Te regalamos una prueba de YouTube Prima Aquí con esta canción otra vez vuelvo a tomar Yo que tanto prometí dejar el trago Y es que me tiene un amor entre la dicha y dolor Entre lo dulce y lo amargo Y lo más lindo es darle gusto al corazón Y disfrutar de los placeres de la vida Sentirse atado a los encantos de un amor Ahogar las penas con el cuerpo en las cantinas De esta boquera hoy me bebí Atrago el doble es mi dolor ¿Qué importa entonces si otra vez me ven tomando? Puedo jurar que voy a conquistar su amor Aunque me vean en este bar de vez en cuando Si estoy bebiendo Le aguanto al trago Me asusta el desengaño Licor amigo Fiel compañero de mis triunfos y fracasos Calma mis penas Hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos Que cosa extraña el amor Que trae la dicha y dolor Pero tengo toda mi pasión Mucho esclavo Y si mañana vuelve de nuevo el dolor Vuelvo a tomar pero al amor no me acobardo De esta botella hoy me bebí Atrago el doble es mi dolor ¿Qué importa entonces si otra vez me ven tomando? Puedo jurar que voy a conquistar su amor Aunque me vean en este bar de vez en cuando Si estoy bebiendo Le aguanto al trago y no me asusta el desengaño Licor amigo Fiel compañero de mis triunfos y fracasos Calma mis penas Hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un príncipe a mi modo, no le temo a la pobreza, si el dinero no es la vida, yo para qué quiero riquezas, si el dinero no es la vida, yo para qué quiero riquezas, soy un príncipe a mi modo, sin problemas ni temores, me divierto consiguiendo, mi sustento y mis amores. Si tengo salud y amor, y soy libre en este mundo, nada me puede cambiar, porque a nadie soy igual, soy aquel apasionado, por el juego y las mujeres, apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado, soy aquel apasionado, por el juego y las mujeres, apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado. Neumischoosomaker Solidaridad Oh no mía si per minuto… negado oso Pues todo lo he conseguido, tengo amores, tengo amigos, y soy libre, como el viento, tengo amores, tengo amigos, y soy libre, como el viento, soy un príncipe, con mi suerte no la cambio, porque siendo como soy, voy feliz, con mi destino, si tengo salud y amor, y soy libre en este mundo, nada me puede cambiar, porque nadie soy igual, soy aquel apasionado, por el juego y las mujeres, apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado, soy aquel apasionado, por el juego y las mujeres, apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado, he perdido y he ganado, he perdido y he ganado, ¡Gracias! 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 Para olvidarla, pero a mis hijos Sangre de mi sangre Vida de mi vida Podría olvidarlo, pero a mis hijos Sangre de mi sangre Vida de mi vida Ni con la muerte Podría olvidarlo Siento el dolor aquel más grande de mi vida Mal recordar cuando mi hogar se destruyó Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos Que eran mi vida Encrucijado al clandestino Me encuentro yo Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos Que eran mi vida Encrucijado al clandestino Me encuentro yo Tal vez yo a ella Podría olvidarla De mi memoria Buscando a otro amor Para olvidarla Pero a mis hijos Sangre de mi sangre Vida de mi vida Ni con la muerte Podría olvidarlo Pero a mis hijos Sangre de mi sangre Vida de mi vida Ni con la muerte ¿Y yo no tengo un reporte de trafico en la mano? ¿Y yo no tengo un reporte de trafico en la mano? Voy buscando un buen amor Que me acepte como soy Que comprenda mi mundo Que no ponga condición Ni reglas del montón Por los celos absurdos Soy fiel Amante del amor Pero mi libertad La manejo a mi gusto Pues me gusta disfrutar Y mis tragos Y mis tragos Tomar En los momentos Cuando más me siento a tu gusto Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar Mi vida Estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada El placer de enamorarse Sin sentirse correspondido Y brindar a mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos Para disfrutar Mi destino Un不 pub El Pero El Contigo Lo que puedo dar y es mi forma de amar, sencillo así es mi mundo, fiel, amante y soñador, así es mi gran pasión, sigo adelante disfrutando mi destino. Y si la vida es un momento, he decidido disfrutarla, ahora que puedo, si todo tiene su tiempo para disfrutar, mi vida estoy en mi mejor momento, yo no cambiaría por nada el placer de enamorarse, es el que se correspondió. Y brindar con mis amigos, entre canciones bonitas, son los motivos para disfrutar mi destino. Tus estados de ánimo pueden cambiar según la estación, a veces necesitas una lista de reproducción que se adapte a cómo te sientes. Quizás buscas una lista de reproducción que son, o una de música acústica para el verano, o una de música latina para el verano. Tenemos todas esas listas y muchos más para aquí. Descarga la música para escucharlas. La música Les mueva a la música La música creada por YouTube Para que nunca lo olvides ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es el flujo? ¿Crees por nosotros abajo? ¡Vamos!